El Pazalmense Femenino presentó en la mañana de ayer a tres nuevas jugadoras Erika Salvatierra, Cintia Ormigo y Victoria Torralbo Desde ayer están oficialmente bajo las directrices de Manuel Fernández, el entrenador del club Cintia, bienvenida, ya lo han dicho anteriormente Gran jugadora que viene de un club muy importante como es el Betis Por ponerle un toque de humor, yo sé que quizá cuando estés aquí vas a echar algo de menos El arte y la simpatía que viene de Sevilla, en este caso siempre nos acordamos de Joaquín Pero que no te quepa la menor duda que en Pozo Blanco también hay, muchas gracias Hay un gran equipo humano que te va a hacer sentirte muy bien y muy acoso Porque si algo se caracteriza al Pazalmense es por tener esa gran familia Y por llegar hasta donde has llegado por esa unión y por ese grupo humano tan importante Que seguro que ya lo estás conociendo Victoria Torralbo nos da unas muestras más de que aquí en nuestra comarca Hay jugadoras importantes y de mucha calidad, nos enorgullece también Que además de que vengan de fuera, pues en nuestra comarca podamos sentir ese calor y ese arropo De jugadoras importantes como tú y que sin duda vas a sumar al gran grupo humano De jugadoras principalmente de la comarca de los Pedroches, de Pozo Blanco A las cuales aprovechamos que también están aquí y a las capitanas Pues para que seguro que vas a sumar cosas muy importantes a este proyecto Y por último a Erika, que ya se ha dicho anteriormente Jugadora grande dentro del fútbol femenino Que ha estado jugando en la selección boliviana Y que a mí personalmente me ha emocionado mucho las palabras que has dicho Y cómo lo has dicho, ¿no? Cómo una jugadora puede tomar la decisión de viajar tan lejos De venir a España Y por supuesto venir a un club que lo único que te transmite son los valores Pero sobre todo es la decisión de un proyecto muy importante para esta temporada Eso te contra mucho, como he dicho al inicio Y también seguro que tu equipo, que el pueblo de Pozo Blanco Que será a partir de ahora también el tuyo Y tus jugadoras y compañeros, pues se sentirán muy orgullosas de tenerte en su fila Por último, decirles a todas las familias, familiares De las incorporaciones que están aquí Darles la bienvenida, agradecimiento de que hayan venido a esta presentación Y que sin duda queden muy tranquilos de que vienen a un gran club Pero sobre todo vienen también a un pueblo muy acojador Y que vuestras hijas se van a sentir muy cómodas aquí en nuestro municipio Para terminar me gustaría reiterarme una vez más Ya lo hicimos en el pasado pleno del Ayuntamiento de Pozo Blanco De felicitar por la gran labor que está haciendo Pablo Lozano Pero por supuesto por el último nombramiento como vicepresidente de Fútbol Sala Nacional Ya venía ejerciendo funciones de presidente de Fútbol Sala femenino Dentro del ámbito nacional Y como muy bien decía al inicio su padre Es un gran orgullo, no solo para la familia, no solo para el club Sino también para Pozo Blanco que es una persona de nuestro municipio Este tan alto nivel representando el fútbol femenino Y bueno, tengo que decir que lo primero que hemos hecho Que es grato decirlo, además de felicitarlo Transmitirnos ya proyectos que tiene para Pozo Blanco Que tiene para nuestra comarca en los próximos meses Eso demuestra que no solamente es una representación importante dentro de las instituciones Sino que se acuerda muy mucho de su pueblo Y cualquier evento, cualquier actividad que pueda traer para Pozo Blanco Y en definitiva para la comarca de los pedroches Ya está pensando en traerlas y que podamos todos disfrutar de ellos Felicidades, mucha suerte en este nuevo camino Y agradecido de nuevo por esa implicación que tiene con Pozo Blanco y con el club Y por último, reitero, felicidad a todo el grupo humano A todo el Pozo Albense femenino, a todas las jugadoras Mucha suerte en este nuevo camino Que este fin de semana ya comienza con el primer partido de pretemporada Contra el Castuera En la inauguración, presentación del campo de fútbol de Villanueva del Duque Y que por supuesto, si cabe que habiendo muchos clubes y muchos equipos Que se hayan acordado del Pozo Albense femenino Es grato decirle que algo tendrá este club Que llama mucho la atención para que vaya a inaugurar estas instalaciones en nuestro pueblo vecino Visto más o menos cómo está la plantilla conformada Después de estas incorporaciones Pues decir que ya decía hace una semana el amigo Manolo Que el objetivo no era otro que el ascenso Y qué razón llevaba Después de hacer un bloque muy sólido En el cual se han mantenido todas las jugadoras de la temporada anterior Estamos viendo que se han hecho unas incorporaciones importantísimas Con jugadoras con una calidad muy contrastada Y que van a aportar muchísimo al equipo Unos meses decían que íbamos de farol Que nos habíamos pasado de soñadores Lo de soñadores es verdad Porque quien fabrica un sueño tiene que soñar Pero además de soñar hay que trabajar y fabricar el sueño Para que el sueño se haga realidad El sueño lo hemos fabricado con los mimbres que anunciamos Fichamos al mejor entrenador Lo estamos rodeando de un gran cuerpo técnico Y le hemos fichado a las mejores jugadoras A eso hay que reunir A eso hay que unir Que ya teníamos una gran plantilla A la que se le está llenando de ilusión Y se le está sacando tres veces más rendimiento del que dieron Hoy presentamos a tres grandes jugadoras De lo mejor que se podía fichar La primera Erika Salvatierra Una gran jugadora De gran calidad Que lo ha demostrado todo en el fútbol Tanto siendo internacional en su país Como estos años Siendo una de las mejores jugadoras En la segunda división española Pero ella dice Que no lo ha demostrado todo Y que viene a ponerlo todo Para ayudar a sus compañeras A subir a lo que todos queremos A primera división La segunda Cintia Ormigo Cintia Según dicen los técnicos andaluces Es una de las jugadoras más temidas En banda Nunca sabe por dónde se va Ha vestido la camiseta De la selección española y andaluza Y procede de un club grande Como es el Betis Pero viene a dar el salto definitivo Con el pozalbense Y sumar Por cumplir el objetivo De este proyecto La tercera Es una de las mejores jugadoras De la provincia de Córdoba Victoria Torralbo Ya pasó siendo muy jovencita Por nuestro club Dejándonos con la miel en los labios Porque su calidad Y cualidades físicas Deslumbraban siendo cadete Y que nada Simplemente No quiero Tampoco Que haya fuego artificial Simplemente Que tengamos en cuenta Que estamos en una fase Muy importante Donde la emita Lo más importante Es saber Adaptarnos a los conceptos Que estamos inculcando En el equipo Y eso En el periodo Que estamos ahora Y no podemos hablar De cualquier otra cuestión Sino de trabajo Que esto ya empieza a rodar Y de que el equipo Vaya asimilando los conceptos Que se están aplicando En los entrenamientos Y que Bienvenida a este club Bienvenida a este pueblo Y Espero que podamos Seguir soñando con ustedes Y que seáis bien acogidos En el equipo La verdad Que el fútbol femenino Actualmente Ha pegado un salto Muy importante Y eso No va a ser posible Sin el apoyo De todas las personas Aquí presentes Así que muchas gracias Por eso Luego pues Quien conozca el proyecto Es ilógico Que no tenga la ilusión La verdad Al comentarme el proyecto Al hablar con Con el entrenador Me di cuenta De que Los objetivos Los tiene muy claros Y eso Para mí Ha sido Un impulso De decidir Y me voy para allá Me voy para Posalvense Para el equipo este Yo no vengo Yo no viajo Seis horas Para llegar aquí Yo viajo Quince horas Estás en avión Y luego se lloras De Valencia Para llegar A este bonito pueblo Entonces Tengo muchas Muchas ganas De que Este equipo Esté entre los mejores Primero por Nosotras mismas Para demostrar De lo que somos capaces Y luego Por las personas Que están detrás La cara De ilusión Del presidente Cuando me habla Del fútbol Femenino La forma Que tiene De tratarnos El carácter Del ganador Del míster Es lo que me impulsa A decir Estoy en el lugar Correcto Y ahora pues Ver el apoyo De las autoridades Aún más Así que El compromiso A 200% Desde el minuto 1 Que el entrenador Habla Con las jugadoras Transmite Esas ganas De que empiece Esto ya Que rode el balón Ya Y que queremos Comer Todo lo que Se ponga adelante Tenemos muchas ganas Mucha ilusión Y de corazón Muchas gracias Por la acogida Por la invitación Y espero dar más De lo que aún Esperan de nosotras Bueno Como ha dicho La compañera En primer lugar Agradecer todo el apoyo Y el recibimiento Tan acogido del club Y de las personas Que están aquí Con nosotros También quiero agradecer A mis padres Por el apoyo Y por Por todo Por la toma de decisión Más que nada No ha sido nada fácil La verdad Porque No hay mis cosas No hay mis dudas Pero bueno Al fin y al cabo Pues quizás Es una experiencia Que no podía perder Y también Dar las gracias Porque el fútbol femenino A raíz de De todo el trabajo De nosotras Todo el sacrificio Y demás Está siendo muy grande Está creciendo día a día Y eso es lo que Nosotros queremos Llegar Sé que quizás No sea igual Que el fútbol masculino Pero sí Da la importancia Que realmente Nosotras merecemos Porque también Es un hobby Pero bueno Más que nada Es por las ganas Que tenemos También estoy aquí Porque Que me ha transmitido Unas ganas Y una visión Por este proyecto Que realmente Me ha sorprendido ¿Sabes? Las ganas del presidente De entrenador Y la verdad La ambición De los objetivos Que sí Como la compañera ha dicho De que están claros De que tenemos que ascender Y quiera o no Pues eso es un Un puntito más a favor Que lo que da El impulso A decidir ¿Sabes? Y nada Y no sé No soy una chica De muchas palabras Porque aquí en Prensa Pues bueno Me corto un poquito Pero bueno Espero dar todo El campo Y ya sabes que Yo soy una persona Que me hicimos mucho A mí misma Y el compromiso Es fundamental Así que Espero dar el callo Y nada Que muchas gracias Yo también quiero Agradecer sobre todo Al Mister Y al Presi Yo al Mister La seguridad Que me ha transmitido Por lo que me venía aquí También por Competir Y sobre todo Aprender Y estoy segura De que Como dice el Presi Esto ha entrado Es un equipo Es una familia Aquí somos Todas unidas Y estoy segura De que vamos A Zandai Y que vamos A dar lo máximo Todo Y yo por mí A toque